Música 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 Culo redondo Música Música Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, lo mío por monaco Música La princesa te da con la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Música Gracias por ver el video.